Oye mi son, mi dulce son Oye mi son, mi dulce son, tus paisajes naturales son dignos de admiración tus grandes cañaderales enriquecen tu reguión Oye mi son, mi dulce son, que sabros son Oye mi son, mi dulce son, que sabros son Lindos son tus cafetales y tu siembra de maíz Oriente tus naranjales, que bonitos son allí Oye mi son, mi dulce son, que sabros son Oye mi son, mi dulce son, que sabros son Oye mi son, mi dulce son Oye mi son, que sabros son Oye mi son, mi dulce son Oye mi son, que sabros son A esa región montañosa la naturaleza dio Las mujeres más preciosas que en mi vida he visto yo Oye mi son, mi dulce son Oye mi son, que sabros son Oye mi son, mi dulce son Oye mi son, que sabros son Virgencita milagrosa, virgen de la caridad De oriente eres la diosa, madre de la humanidad Oye mi son, mi dulce son Oye mi son, que sabros son Oye mi son, mi dulce son Oye mi son, que sabros son